Al despertar María Cristina, muy buenos días. Al despertar siempre tiene noticias positivas y siempre estamos junto a la comunidad, junto a nuestros emprendedores. Esta mañana vamos a conversar con doña Ana Janeta. Ella es representante de la empresa Kinku. Cuéntenos, ¿qué es Kinku? ¿Cómo están? Buenos días. Kinku es una marca de ropa tradicional, de ropa del pueblo Purua, de la provincia de Chimborazo. Kinku es un término quichua que significa zigzag y está muy relacionado con nuestra vida, el zigzag de nuestra vida. El que sube, baja, tenemos nuestros momentos altos, nuestros momentos bajos. Es el recorrido del sol, el sol sale, llega al centro, al mediodía, luego baja, se oculta el recorrido de la luna, el recorrido del agua, de las montañas. Entonces, tiene muchos significados el término Kinku. Muy importante conocer, conocer el significado de la palabra. ¿Cómo nace? ¿De quién es la idea de formar esta empresa? Bueno, tenemos ya varios años que estamos ya un poco haciendo este emprendimiento. Nació con mi mamá. Ella desde pequeña le inculcaron todo el arte del bordado, del tejido. Entonces, eso también a nosotros nos ha enseñado. Siempre estos aprendizajes van de generación en generación. Entonces, nosotros también hemos aprendido. Y mi mamá empezó bordando primero para nosotros, para el uso personal, ya que casi no había dónde comprar. Es muy difícil encontrar ropa para nuestra cultura. Y más que todo, acá en la ciudad de Quito. Entonces, mi mamá empezó así, haciendo los bordados para nosotros. Y las personas al ver que nos veían ya con esta ropa, empezaron a pedir. Y luego de a poco empezamos a hacer así ya ropa para vender. Blusas sobre todo, bordados 100% a mano. Luego hemos ido también incursionando ya en el otro ámbito, que es de los de ropa de hombres. También hacemos camisas bordadas. También hacemos, trabajamos de la mano con artesanos de nuestras comunidades. Quienes hacen ya el trabajo de tejido de ponchos, por ejemplo. El tejido de las fajas, de las cintas del cabello. Entonces, trabajamos con ellos. Y ya hemos ido ya creando nuestra marca. Y también ya poseciendo en el mercado. Tenemos tres tiendas donde ofrecemos todos nuestros productos. En la ciudad de Riobamba, Quito y Guayaquil. ¿Qué les ha dejado? ¿Cuánto tiempo tiene ya funcionando la empresa? Bueno, antes estábamos como persona natural. Ya llevamos alrededor de unos 15, 17 años. Pero ya constituida como empresa, estamos alrededor de unos dos años ya como empresa, como Kingu y como una SAS, ¿no? Entonces, de ahí estuvimos, como le digo, como persona natural. Y bueno, nos ha permitido ya incursionar en este otro mundo. Aunque a veces es medio complicado, pero tratamos de salir. Hemos ido creciendo de a poco. Tenemos alrededor nuestro muchas personas que dependen también de nosotros. Trabajadores, artesanos. Entonces, creo que vamos en buen camino. ¿Oriundos de dónde son? Somos de la provincia de Chimborazo, del pueblo Puruá, de la comunidad Cacha. Entonces, Cacha es una parroquia tradicional de Chimborazo. Y de allá, allá nacimos. Y desde allá hemos venido trayendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra vestimenta acá. Y eso es lo que vendemos. Doña Ana, cuéntenos, ¿cómo aporta este tipo de eventos a los pequeños emprendedores? Estos eventos nos ayudan a irnos posesionando en el mercado, a que la gente nos conozca también, conozca nuestra vestimenta, nuestras tradiciones. Y mostrar también, es una ventana hacia todo el país, hacia todo el mundo, de que Ecuador es un país diverso y que aquí convivimos todas estas diversidades. Entonces, creo que es importante que se vayan fomentando más, más eventos como estos, que nos ayudan a posesionarnos más y que la gente nos vaya conociendo también. ¿Prendas, cuáles hay como conseguir aquí en Quínco? Ya tenemos prendas para mujeres. Todo lo que son blusas, bordadas, bordadas en orlón, bordadas en seda. Ya vendemos fajas, collares, aretes, nuestros anacos, que es la vestimenta tradicional. Vamos también de a poco entrando hacia el público mestizo. Tenemos nuestro local en el Centro Histórico de Quito, a media cuadrita de la Plaza Grande. Entonces, es un lugar muy turístico y hemos tenido bastante afluencia de turista extranjero. Entonces, hemos también ya empezado a hacer para ellos también blusones, camisetas, chaquetas, chompas. Entonces, también ofrecer estos productos a que el turista que viene y nos visita también se lleve un recuerdo muy tradicional del Ecuador. Para hombres también tenemos camisas, camisas bordadas, tenemos ponchos, tenemos también para mujeres sandalias, zapatos. Entonces, tenemos ahí variedad de productos. Bueno, doña Ana, para despedirnos, invitemos a la gente que vaya y visite Quincu, en el centro de Quito, en Guayaquil también y en Río Bama, ¿no? Sí, en estas tres ciudades estamos ubicados en el centro de las ciudades. Aquí en Quito estamos en la calle García Moreno y Mejía. Les invitamos igual a que nos visiten. Tenemos varios productos que les puede gustar para jóvenes, para señoras, para niños. Entonces, como digo, también tenemos productos que de pronto ya no son la vestimenta, sino accesorios como bolsos, mochilas, carteras. Entonces, creo que tenemos algo que a alguien le puede gustar. Entonces, con los brazos abiertos siempre para que nos visite. Queremos agradecer a doña Ana, representante de Quincu, quien nos ha hecho conocer un poquito la historia de su emprendimiento. Amigos televidentes, al despertar, siempre con noticias positivas, siempre junto a la comunidad. Regresamos contigo, María Cristina. Muy buenos días. Al despertar.